En el caso de Argentina, la conclusión más importante a la cual hemos llegado es que las tecnologías de vigilancia más desplegadas en el país fueron las cámaras de vigilancia con software de reconocimiento facial. El caso más paradigmático es el de la ciudad de Buenos Aires, en donde desde el año 2019 hay un sistema de reconocimiento facial utilizado para buscar prófugos y otras personas votadas por la justicia, que está siendo implementado en las estaciones de subte y de tren en la ciudad de Buenos Aires. Esta tecnología es bastante cuestionada por diversos casos de falsos positivos, es decir, personas que fueron erroramente identificadas como prófugas. El caso más extremo fue el de una persona que estuvo seis días detenida erroramente. Además del caso de la ciudad de Buenos Aires, estos sistemas están siendo implementados en otros lugares del país, como por ejemplo en la ciudad de Tigre, en la ciudad de Mendoza, en la ciudad de Córdoba. Todos estos sistemas están siendo desplegados con poca transparencia, hay muy poca información provista por los gobiernos acerca de los contratos con las compañías y también con poca supervisión. Es decir, no hay mecanismos independientes de supervisión que nos permitan establecer que este tipo de implementaciones tecnológicas están siendo realizados con respeto a los derechos humanos.